Cómo usar HairCube Lave el pelo con chapú y permita que el pelo se seque completamente. Sacuda la lata bien y dirija el pelo unas 3 a 5 pulgadas de lejos. Rocía a través del pelo delgado utilizando Cepillo Ionic de HairCube Recomendado. Cepille el pelo 30 segundos, ese es el secreto de este producto, que para darle una vista más llena hay que cepillar. Así que cepille el pelo e instantemente notará que el pelo será más grueso entre más cepillazos que le dé. ¡Gracias por ver el video!